Sergio Avariz y Jay Cardola, las estrellas vallenatas, te amo a ti. Que bonitas son las olas cuando ellas golpean con las fuertes rocas, más bonito compararlas con un cuerpo de mujer a ti, mi amor. Amo todo lo bello, amo la inmensidad, amo a mis pobres viejos que van decayendo hacia la ancianidad, la libertad. Amo a mi linda novia, pureza de verdad, ella busca a sus padres, tal vez se reunirán y otra cosa va. Y ese cuerpo melodioso, vibrando seco en mis manos, mi grita me fascina, nuestro amor es puro y santo. Sergio, tu sentimiento es tu ocasión. ¡Gracias!